Hola, hola mis queridos amigos, soy Rosa Casuela y hoy como ves estoy aquí muy activada y muy llena de energía. Hoy te voy a hablar de un recurso inmediato para subir tu estado de ánimo, para llenarte de energía y para espumar todos esos pensamientos negativos que muchas veces nos comen la cabeza. Hoy te voy a bailar como puedes estar intuyendo de la música y del baile. A mí si me conoces un poquito te habrás dado cuenta que es que me encanta bailar, me encanta la música, me encanta moverme y es que no paro. En cuanto es escuchar música, es bailar y me muevo para todas partes. Y aquí de lo que se trata queridos amigos es que cuando tú sientas, si un día te levantas con un estado de ánimo bajo, que sientes como que no estás feliz, que te sientes triste, que te sientes decaído, que te sientes como así, ¿verdad? Pues el recurso inmediato, esto es una herramienta, que es que es como arte de magia. En cuanto empiezas a escuchar música, ponte una canción que te motive, una canción con fuerza, como esta por ejemplo, que a mí me encanta y me sube hasta las nubes. Tú ponte la música y empieza a bailar y déjate llevar por el ritmo. No tienes que saber bailar, no tienes que ir a una escuela de baile, simplemente debes escuchar la música y dejarte llevar por el ritmo. Y tú suéltate, suelta la cabeza y suelta los brazos y suelta la cintura. Esta parte de aquí, queridos amigos, solemos tenerla muy bloqueada y aquí es donde se condensa toda nuestra energía. Cuando aprendes a soltar las caderas, cuando aprendes a moverte, cuando aprendes a soltarte de esta zona, vas a ver que te vas a encontrar con mucha más energía, lista para ser consumida por ti y para poder vivir un día lleno de energía positiva y a tope. Así que ya sabes, mi querido amigo, mi querida amiga, esta herramienta es la música. Utiliza la música a tu favor porque la música es energía, es vibración y ya sabes que nosotros somos vibración. Yo, como ves, me levanto a tope cada mañana para tener energía positiva para utilizarla a lo largo del día. Si en algún momento te sientes de caída, utiliza esto, ponte una canción y a bailar. Ya verás que es inmediato y ahí tu estado de ánimo va a subir, los pensamientos negativos se esfuman y encima te vas a sentir con mucha más fuerza y mucha más energía para aprender todas las actividades diarias. Así que nada, mis queridos amigos, te quiero muchísimo, te deseo el mejor de los días. Yo te dejo porque voy a seguir bailando un poquito para lograr mi día con mucha energía. Espero que te haya gustado este tip, espero que te guste bailar igual que a mí. Y aunque no te guste, no te cohibas, no te preocupes, tú sigue bailando y ya verás cómo vas a notar los resultados enseguida. Que pases un feliz día genial y nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.